Que fue mi gente, es John Atwood. En esta oportunidad tenemos que hablar de las últimas 24 horas que ha pasado Joe Biden. Porque son de las 24 horas más absolutamente increíbles que yo he visto de la política estadounidense. Increíbles en el sentido de que no lo puedo creer. Porque lo que ha pasado con Joe Biden debería ser suficiente, no solo para descalificarlo como candidato a la reelección para cualquier persona que esté siquiera considerándolo como tal, pero debería ser suficiente para descalificarlo como presidente de forma inmediata. Les voy a explicar por qué, pero primero voy a recordarles algo. Quizás alguno de ustedes habrá tenido, como al parecer Joe Biden tiene todos los días, lapso de memoria, y se le habrá olvidado que en alguna época, antes de las elecciones, en el 2016, Hillary Clinton estaba enfrentando posibles, serias acusaciones y cargos por haber hecho cosas indebidas con el manejo de su información, de sus documentos, de comunicaciones clasificadas, utilizar un server privado, destruir aparatos que ella estaba utilizando para comunicarse durante su tiempo en cargos oficiales. Una enorme cantidad de cosas por las cuales, si las hubiese hecho yo, o si lo hubiesen hecho alguno de ustedes, probablemente estaríamos en prisión por décadas. Hubieran perdido la llave. Pero ustedes quizás recordarán que quien en aquel entonces era el director del FBI, James Comey, dio unas declaraciones bastante peculiares. Él dijo que era posible que Hillary Clinton y sus asistentes habían violado la ley a utilizar un servidor de correo electrónico privado. También dijo que mostraron un total desacato de la forma correcta del manejo de esta información. Pero después, y todos nosotros estábamos escuchando eso y estábamos asumiendo que entonces él está a punto de decir, y por eso es que yo creo que se le deberían presentar estos cargos. Pero no, hizo todo lo contrario. Y dijo que en realidad creemos que el Departamento de Justicia no debería presentar ningún cargo. Entonces tienes al director del FBI diciendo que sí, es posible que rompieron la ley, pero no creemos que se debería presentar cargo alguno. Ahora, lo que pasó el día de ayer, y lleva eso a la décima potencia. Entonces vamos a leer esto, ¿ok? Ustedes quizás recordarán que Donald Trump está actualmente enfrentando una acusación de 40 cargos, ¿ok? Por retener documentos clasificados. Entonces ustedes esperarían que si no existe un sistema legal y judicial de dos niveles, en el que en uno están las personas que están en acuerdo con el establecimiento político, y en el otro están personas como Donald Trump, y acorde a ello es que se te va a acusar de algo o no. Si ese no fuera el caso, como supuestamente los demócratas dicen que no es, ¿ok? Y los demócratas dicen que la razón por la que están presentando estas acusaciones a Donald Trump es porque se lo merece, porque hizo cosas indebidas. Si eso es cierto, pues Joe Biden también estaría enfrentando las mismas acusaciones, porque Joe Biden hizo lo mismo, e inclusive lo hizo durante periodos más prolongados de tiempo, y lo hizo de una forma, a mi parecer, mucho peor, porque tenía estos documentos en múltiples lugares sin ningún tipo de resguardo, incluyendo literalmente al lado de su corvette en su estacionamiento, ¿ok? Entonces, resulta que, ahí está, no sé si pueden escuchar las sirenas de la policía llevándose a Joe Biden, Pero no, porque resulta que el fiscal especial, que llevaba 15 meses investigando este caso, Robert Herr, dijo que el presidente Biden había retenido y revelado intencionalmente materiales clasificados después de ser vicepresidente y cuando era un ciudadano privado, y que sus acciones presentan graves riesgos para la seguridad nacional. Repito, el fiscal especial, Robert Herr, después de una investigación de 15 meses, dice que Joe Biden había retenido y revelado intencionalmente materiales clasificados, algo que no se puede hacer, obviamente, la pista está en el nombre, materiales clasificados, ¿ok? Segundo, esto había ocurrido no solo cuando estaba ocupando cargos oficiales, sino cuando era un ciudadano privado, ¿ok? Y tercero, que sus acciones presentaban graves riesgos para la seguridad nacional. Graves riesgos para la seguridad nacional. Una vez más, yo estoy leyendo esto y yo estoy esperando, ah, bueno, entonces él está a punto de... No, no, no está a punto de hacer ninguna acusación, no está a punto de presentar ningún cargo. Porque resulta que el fiscal decidió no presentar cargos penales después de la investigación, ya que Biden cooperó y porque probablemente sería difícil condenarlo. ¿Por qué sería difícil condenar a Joe Biden? Bien, pues porque, según las palabras de Robert Herr, hemos considerado que, en el juicio, el señor Biden probablemente se presentaría ante un jurado, como lo hizo durante la entrevista que le hicimos, como un ciudadano comprensivo, un anciano comprensivo, disculpen, como un anciano comprensivo, bien intencionado y con mala memoria. Entonces, al parecer, si tú eres un anciano con mala memoria, puedes hacer lo que te dé la gana. Puedes hacer lo que quieras. Entonces, miren, yo me pregunto, ¿qué edad tiene Donald Trump? Donald Trump tiene 30 años. Yo no sabía, yo pensaba que Donald Trump era casi la misma edad que Joe Biden. Entonces, ¿por qué Joe Biden no puede utilizar la misma? ¿Por qué Donald Trump no puede utilizar el mismo argumento? Ah, es porque Donald Trump sí recuerda lo que hizo esta mañana. ¿Será por eso? Pero, en tal caso, yo siendo Trump, mi defensa legal sería, inmediatamente, yo más bien, para dejar de tener que pagar honorarios legales, yo despediría a todo mi equipo legal. Para mostrar que, bueno, yo estoy loco, ¿vale? Yo no sé lo que estoy haciendo. Despediría a todos mis asesores legales, a todos mis abogados. Y después, cuando tenga que presentarse ante un juez y ante un jurado, Donald Trump siempre va a decir, no recuerdo nada. No recuerdo. Ese fui yo. ¿Usted está seguro? Yo no recuerdo. Y simplemente el juez va a decir, pam, pam, listo. No hiciste nada, Trump. Vete a casa, vale, vete. Vete a descansar, vete a tomar una siesta, ¿ok? Escuchen esto, escuchen esto. Una vez más, el fiscal especial Robert Harris dijo que la memoria de Biden era significativamente limitada cuando fue entrevistado por miembros de su equipo de fiscalía. El informe afirma que no recordaba cuándo había sido vicepresidente ni cuándo había fallecido su hijo Beau Biden. Joe Biden no recordaba cuándo había sido vicepresidente. Esa es la persona que no solo está actualmente a cargo de la potencia número uno del planeta Tierra, sino que también es la persona que supuestamente es el mejor, la mejor opción para estar a cargo de ese mismo país por cuatro años más. O sea, mire, entiendo una cosa. Ustedes saben que yo rara vez hablo sobre temas que están por fuera del control de una persona, ¿ok? Porque nada tiene que ver con esa persona. Por ejemplo, si Joe Biden tiene mala memoria por su edad y cualquier condición relacionada a la edad, pues yo jamás me burlaría a una persona por esa razón. Yo jamás atacaría a una persona por esa razón. El problema aquí está en que Joe Biden ha decidido postularse para una reelección. Miren, si Joe Biden hubiese dicho, ¿saben qué? Él no me va a lanzar la reelección. Hasta aquí quedó. Ya no puedo seguir haciendo este trabajo. Entonces, una vez que termine mi periodo presidencial, me voy. Yo no haría comentarios sobre esto. Pero el hecho de que Joe Biden esté actualmente, obviamente sería preocupante que él siga en el poder actualmente, pero bueno, por lo menos él ha visto que ya no está en capacidad, en función, ¿ok? Para poder hacer el trabajo. Entonces diría, ya no estoy dispuesto a hacer la reelección. Pero ese no es el caso. Es candidato a la reelección. Y es muy probablemente la persona, menos de que aparezca alguien como Michelle Obama, por ejemplo, es muy probablemente la persona que en efecto va a ir frente a Trump. Y que por muy descabellado que pueda parecernos a personas como yo, tiene una posibilidad de ganarle a Trump. Y tiene una posibilidad de estar cuatro años más en la presidencia. Y por eso se vuelve no solo justo, sino necesario el hacer críticas sobre este tipo de temas, ¿ok? Ahora, vamos a hablar, vamos a mostrarles algunos fragmentos del discurso que dio Joe Biden el día de ayer. Joe Biden estaba bastante molesto, ¿ok? Al parecer estaba bastante molesto porque le dijeron que tenía mala memoria. Entonces él salió y demostró exactamente que eso es correcto. Miren aquí para empezar. Ya sabes que vives en un estado rojo o un estado verde. Un estado, bueno, este es el fin octavo. Y eso, por cierto, eso es un slip freudiano, creo. Porque eso no es solo olvidar el nombre del estado azul y estado rojo, sino es decir, estado verde, porque la agenda verde, el plan verde del Partido Demócrata. Creo que por eso fue que lo dijo Joe Biden. Ahora miren, tengo que admitir, tengo que darle su crédito a Joe Biden. Ese fue un buen chiste. Peter Dussel está haciendo una pregunta. Vamos a ver la interacción completa. Peter Dussel está haciendo una pregunta y Joe Biden dice, Mi memoria es tan mala que te dejé hablar. Ahora, el problema es que nadie se rió. No hubo ni una sola risa en todo el auditorio frente a la prensa. Pero sí, eso fue probablemente lo más entretenido que ha dicho Joe Biden desde que llegó a la presidencia de forma intencional. Aunque quizás, quizás, miren, se me acaba de ocurrir. Quizás realmente Joe Biden olvidó quién era Peter Dussel. Eso también podría ser. O sea, quizás Joe Biden estaba haciendo esto. Yo aquí estoy pensando que era un chiste preparado de Joe Biden. Y en realidad quizás es que simplemente se le olvidó quién era. Un saludo creo que el reporta es porque, en su descripción, un buenovenido, inm targetoente, un male al schaffen de� pressión. I'm well-meaning, I'm an elderly man, and I know what the hell I'm doing. I'm president. I put this country back on its feet. I don't need his recommendation. How bad is your memory? And can you continue as president? My memory is so bad, I didn't let you speak. Do you know your memory has gotten worse, Mr. President? My memory is fine. Take a look at what I've done since I've become president. None of you thought I could pass any of the things I got passed. How'd that happen? You know, I guess I just forgot what was going on. Mr. President, Mr. President. Do voters have concerns about their age? How are you going to persuade them? Do you fear that this report is only going to... Entonces, lo curioso al final, Joe Biden dice, miren lo que he hecho, mirenlo, ahí está la prueba. Y eso se podría entender de dos formas, eso se podría entender como ustedes diciendo, miren mi historial. Por ejemplo, yo les puedo decir, miren mi historial de 10 años para acá y las opiniones que he dado al respecto y lo consistente que me ha mantenido. Pero Joe Biden lo podría estar también diciendo como, miren lo que he hecho, porque yo no recuerdo, no me pregunten lo que he hecho, vayan y ustedes busquen, porque yo no sé, yo no recuerdo ni siquiera lo que hice ayer, no recuerdo que desayuné. Después, tenemos también un momento en el que están hablando al respecto de si esto ayuda a Donald Trump o no. Y esto es lo que tuvieron que decir a sus títulos en batalla. Lo que me dio a mi mente, sobre el Joe Biden statement. Excepto dos major things, he just outright contradicts or is contradicted by, however you look at this, this report. There are two things he said that are completely the opposite of what Robert Heer found. And who do you believe is up to, I guess, the individual consumer. First, Joe Biden says, I did not act willfully. Willfully just means voluntarily, intentionally. Ahora, una cosa les quiero preguntar, ¿creen que esto es simplemente medios de comunicación izquierdistas como CNN volviéndose de repente honestos? ¿O creen que esto podría tener algo que ver con que están tratando de obligar a Joe Biden a que no sea candidato a la reelección? ¿O están tratando de abrir el camino a que no lo pueda hacer? ¿Y que haga falta reemplazarlo con alguien como en efecto Michelle Obama, hipotéticamente hablando? Porque no sé, me resulta curioso, ¿verdad? Yo, miren, yo siempre busco las peores intenciones de las personas. Bueno, miren, al fin y al cabo, especialmente cuando estamos hablando de la política, si una persona hace algo, dice algo, tú siempre tienes dos opciones. O puedes decir, ah, bueno, lo está haciendo, lo está diciendo porque realmente quiere, le nace, lo cree. O la otra es, ok, pero ¿qué está atado a esto? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué lo está diciendo? ¿Por qué ahora? Entonces, cuando yo veo que se toma una decisión como la de no presentar cargos penales, miren, no hace falta ser un estratega político para entender que eso va a tener un impacto tremendo, enormemente dañino para Joe Biden y para su imagen, y que va a beneficiar bastante a Donald Trump. O sea, para cualquiera. Tú puedes ser el demócrata más recalcitrante y aún así escuchar que la razón por la que Joe Biden no va a enfrentar cargos penales es porque, aun cuando él hizo exactamente lo mismo, por lo cual Donald Trump está enfrentando 40 cargos distintos, e inclusive quizás peor, es porque es un anciano olvidadizo. Allí, inclusive, si eres el fanático más recalcitrante del Partido Demócrata, dirías, ok, ya va. ¿Pero esto qué significa entonces? Este es el sujeto por el cual voy a volver a votar. Esta es la mejor opción que tenemos. Y después a eso se alinea el hecho de que, miren, si ustedes encienden MSNBC, CNN, NBC, cualquiera de estas plataformas y cualquiera de estos programas de izquierda que durante los primeros meses de la administración de Biden, cualquier cosa que Biden hacía que era terrible, ellos buscaban la forma de defender y justificar, ahora es todo lo contrario. Ahora se les han volteado. Ahora es más bien difícil encontrar a quien defienda a Joe Biden en cosas como estas. Entonces yo me pregunto, ¿eso es simplemente porque de repente se les redujo el tamaño de la nariz? Y pueden ahora ser más honestos o quizás hay una doble intención allí. No sé, creo que estamos a punto de verlo. Por lo menos en los próximos meses tiene que ocurrir, si es que va a ocurrir. Si Joe Biden en efecto va a ser el candidato, pues lo va a hacer a partir, yo creo, de inicios de abril en adelante. Y ya a partir de ese momento, pues no podría llevarse a cabo un cambio, a menos de que sea pues una cosa, no sé, realmente no me puedo siquiera imaginar, ok. Pero si es que va a ocurrir, probablemente ocurriría de aquí a los próximos dos meses un cambio por, digamos, Michelle Obama una vez más. Ahora, vamos ahora a pasar a Joe Biden acusando, en realidad, a sus asistentes, de haber sido ellos los que manejaron mal los documentos clasificados. Ok, entonces, cuando todo falla, culpa a tu asistente, ok. Cuando todo falla, no fui yo, esas cajas yo no sé, yo ni siquiera recuerdo. Joe, una cosa, si tú no recuerdas siquiera cuándo eras vicepresidente, ¿cómo puedes recordar si las cajas llegaron allí porque las puso tu asistente o porque las pusiste tú? Curioso, ¿verdad? Si tú no recuerdas, pues tú tampoco recuerdas cómo es que llegaron allí. Tú un día te despertaste y tenías un pocotón de cajas ahí con documentos que decían en letras rojas, con estampado por encima, classified, top secret, ok. Pero sí, tú no sabes cómo llegaron allí. En ningún momento quisiste hacer la pregunta tampoco de cómo llegaron allí. Y por eso es que las dejaste allí por años, ok. Pero sí, también el argumento de Joe Biden es decir, soy un hombre bien intencionado, un anciano bien intencionado, hice todo por mi país, ok. Y después Joe Biden se molestó bastante cuando empiezan a hablar sobre su estamina, ok, mental. Cuando se preguntan sobre su estamina, responden con la palabra, watch me. Many american people have been watching, and they have expressed concerns about your age. That is your judgment. That is your judgment. That is not the judgment of the press. They express concerns about your mental acuity. They say that you are too old. Mr. President, in December, you told me that you believe there are many other Democrats who could defeat Donald Trump. So why does it have to be you now? What is your answer to that question? Because I'm the most qualified person in this country to be president of the United States and finish the job I started. Entonces, Joe Biden dice, esta es tu opinión, no es la opinión de la prensa. Primero, Joe, ¿por qué te importaría por encima de la opinión del pueblo estadounidense la opinión de la prensa? Eso es otro, ¿verdad? Slip Freudiano. Eso demuestra a quién le está cantando Joe Biden. El interés es la cobertura que reciba. ¿Cuáles sean los titulares? Y no lo que opinen los ciudadanos, ok. La opinión de los ciudadanos no le importa. Y por eso es que Joe Biden no hace absolutamente nada por resolver los problemas que dichos ciudadanos tienen. Pero después él dice, no, esa no es tu opinión. Esa es tu opinión, no es solo, no es la de la prensa. A ver si hay algo más. Ay, por cierto, este momento también fue hilarante. Observen. El conducto de la respuesta en la estripe de Gaza ha sido sobre el topo. Yo creo que, como lo sabes, inicialmente el presidente de México, Ossisi, no quería abrir la puerta para permitir que el material de la humanidad se llegue. Yo hablé con él. Yo convencí de abrir la puerta. Miren. Yo no sabía que México tenía una frontera con Israel. No sé, miren. Miren. Yo no soy un experto en geografía, ok. Pero yo no, eso no lo sabía. Eso Joe Biden me lo acaba de informar. Obviamente Joe Biden confunde al presidente de Egipto, Adel Fata, el Sisi, con el presidente de México. No, mejor dicho, confunde Egipto con México. Y dice que Sisi es el presidente de México y que Joe Biden estaba negociando para que México dejara pasar por la frontera la ayuda humanitaria a Gaza. Increíble, Joe. Tú definitivamente eres la persona más calificada para hacer el trabajo de presidente de los Estados Unidos. Miren, definitivamente. Con eso termino el video, miren. Hasta la próxima. Paz.